Hola amigos de youtube que tal como están? Yo soy Santoyo y sean bienvenidos a este nuevo video para el canal En esta ocasión te traigo el comprobante de pago y una pequeña explicación acerca de una minería en la nube Para poder ganar Chiva que traje hace poco al canal Así que si quieres ver el comprobante de pago y ver esta nueva minería Quédate que comenzamos con el video Bueno gente aquí tenemos Chief Miner es una minería en la nube para poder ganar Chivas E incluso vamos a poder minar en la nube Dogecoin y Litecoin Pero es una minería que se especializa en Chivas La traje hace poco al canal y en este video me voy a enfocar en mostrarte la prueba de pago de esta minería Es una minería en la cual vamos a poder ganar de forma gratuita o invirtiendo E incluso vamos a poder reinvertir el saldo que ganemos de forma gratuita En este video me voy a enfocar en la prueba de pago y les voy a hacer un breve resumen de esta minería Si quieres saber como manejar esta minería de una forma más detallada y más explicada Vas a tener en la caja de comentarios el video, el primer video que hice explicando esta minería Simplemente para registrarnos le daremos al botón de registrar Acá pondremos lo que es el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña Repetimos la contraseña, aceptamos los términos, hacemos el cachet y nos registramos Para loggearnos ponemos el correo electrónico, la contraseña, realizamos el cachet y nos loggeamos Bueno, esta es la interfaz de la página Vamos a mostrar lo que es la prueba de pago Vamos donde dice History, le daremos donde dice Windraft Y aquí vemos que realicé un retiro de 759.600 chivas Y que ya está realizado, incluso podemos ver en BCN Scam lo que es esta transacción Y fue el mes de agosto, el 3 del 2021 Ahora vamos a ver en mi cuenta de Binance que aquí tenemos el depósito El 2021 agosto 3 de 759.600 que fue el monto que retiré de esta minería Así que por el momento esta minería está pagando Así que les recomiendo que la usen y aprovechen de esta página Cuando nos registremos empezaremos con un poder de minado de 5 mh por segundo En este caso yo tengo la cantidad de 3943 chivas Para poder reinvertir este dinero le daremos donde dice WePower Con esa cantidad de chivas podremos comprar un poco más de poder para minar más chivas Le daremos donde dice Max, seleccionaremos la criptomoneda La cual vamos a cambiar por poder En este caso Chiba Inu nos darán 0.04 mh por segundo Y le daremos donde dice WePower Y listo, ya habremos cambiado nuestras chivas por poder También tenemos la opción para el exchange En el cual es para intercambiar Ya sea lo que es chivas por Dogecoin, por Litecoin Tenemos para cambiar chivas, Dogecoin y Litecoin Por estas mismas criptomonedas En el caso que quieras cambiar chivas por Dogecoin Simplemente ponemos la cantidad Y aquí se nos va a reflejar la cantidad de Dogecoin Que equivale a la cantidad de chivas acá Le daremos donde dice Exchange Y ya tendremos el intercambio realizado Para depositar, para invertir en esta página Le daremos a Deposit y aquí tenemos la opción de invertir chivas Que el mínimo vendrían siendo de 500.000 chivas Por la red de ERC20 Pero incluso podemos invertir Dogecoin, Litecoin Al igual que chivas Y podremos cambiarlo por poder ¿Cómo hacemos esto? Introducimos la cantidad de chivas que queramos depositar En este caso vamos a poner 500.000 Que es lo mínimo Le daremos a Deposit y aquí abajo se va a generar una wallet Una dirección en la que tenemos una hora Para transferir la cantidad de 500.000 chivas Cuando se haya transferido le daremos a Wipower E intercambiaremos esas chivas por poder Y para retirar lo más sencillo es dándole a Windraft Y podremos retirar ya sea en Chivainu, Dogecoin o Litecoin En mi caso yo retiré por la red de Bet20 Ya que lo mínimo son 140.000 chivas Y nos quitan una comisión nada más de 14.000 chivas En el caso de la red ERC20 El mínimo de retiro es 1.500.000 de chivas Y nos quitan 500.000 de chivas Así que yo recomiendo que retiremos por la red de Bet20 Ya que el mínimo de retiro es más bajo Y la comisión es más baja Así que gente este fue todo el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que en la caja de comentarios tendrás el video El primer video que hice acerca de esta minería Explicando un poco más detallada de lo que hice en este video Si te gustó este video puedes darle like Comentar si tienes alguna duda de esta página Que es increíble para poder minar chivas en la nube Suscríbete si no le estás que me adorias muchísimo Y nos vemos en otro video Chau chau